Como ya estaba esperado, Apple tendrá un evento el 12 de septiembre, así lo anuncian por las invitaciones de la corporenta manzanita está enviando a los asistentes. Después de estar en rumor, tras rumor, tras rumor y seguir con la duda de cuándo sería la fecha de que Apple elegiría para mostrar su nuevo smartphone, por fin tenemos una fecha segura y estar listos para este 12 de septiembre para saber cómo será el nuevo iPhone. Recuerden que estaré cubriendo todas las noticias que se den en este evento. Ya como bien sabemos, existe el rumor de ver no solamente un iPhone, sino también un iPad mini. En la invitación se puede observar un gigantesco 12, que por lógica es el día del evento, pero refleja una sombra con un número 5 y tan solo de verlo sabemos que ya está confirmado el iPhone 5. Aunque también podría ser por la fecha de salida para este 5 de octubre, es una idea simplemente no estamos muy seguros, pero esperemos que simplemente sea todo lo que pensemos. Miau, suscríbete. Miau, suscríbete.